Bueno, vecino, mire, aquí yo estoy grabando, la verdad que aquí está la patada, cortaron unos polines, ahora se fueron, y le pregunté yo que quién limpiaba acá, me dijeron no sé, aquí pregúntele al jefe, y yo le dije, ¿quién es el jefe, don Cristian? Y se fueron, pues. Así que aquí está, así nos dejaron. Y estos son los polines que están cortando, que seguramente alguna camioneta, o un camión los vendrá a buscar, pero... Esto es. No sé cuántas pilas habrá, pero esta es la que está frente a mi casa. Ahí llegó el vecino de Ana Man. Sí, pues aquí cortaron todo, y no hay nadie del municipio, solamente la persona que dice que está encargada de limpiar los canales, porque según él está haciendo limpieza de canal. Pero se están llevando todos los acacios cortados como polines, como polines, y están dejando toda la basurita ahí, y después dicen que la van a llevar. Después, en agosto, sacan la salsa, dice... Así que... Oiga, cuidado, ¿ah? Se van a ir a cortar mucho peso los cordeles, ¿ah? Ah, es la piola de acero que le tenemos. Sí. Todos estos arbolitos son de aquí del frente. Cuidado, señora, que le pueden pegar. Y ya le hagan a pegar, señora. Dejen la culpada. Todo de polines, polines, polines. No es para leña, es para polines. Y no hay nadie de la municipalidad acá. Nadie. Está el puro encargado nomás. Y los trabajadores. Ya. 105. ¿Cuánto? 105. Ya. 105 polines. Ya, jóvenes. Ahí los vemos. 105 polines de aquí, del terreno de Don... ¿Habrían por alabanza? ¿Qué pasa? Ahora a lo mejor... ... No sé. ¿Qué pasa? No sé. No sé. No, no. No sé. No sé. No sé. La ciudad de Guadalajara Gracias.